Juan José es investigador de la Universidad de Sevilla. Acaba de crear un sistema que hará que estos objetos, las gafas, sí, se adapten al 100% al usuario con presbicia, lo que comúnmente llamamos vista cansada. La presbicia es la pérdida de la capacidad de enfoque a distancias cortas, a distancia de la lectura y a distancias intermedias. Afecta a la mayor parte de la población a partir de los 45 años. Personas que generalmente acaban usando lentes progresivas. Pues bien, casi uno de cada diez usuarios de este tipo de gafas acaba rechazando las lentes porque, según el investigador, no se tiene en cuenta para su confección cierto criterio. La distancia entre lejos y cerca de cada persona varía dependiendo del uso al que vaya a ser destinada la lente progresiva. No es lo mismo una persona que vaya a dedicar su lente progresiva a una lectura como aquella que la vaya a dedicar a ver un ordenador de sobremesa. Es la diferencia entre la posición del ojo al mirar a través de las lentes progresivas un objeto lejano y la posición al mirar algo que está cerca. Una posición, esta última, que varía según la persona y la actividad que realice. Simplemente con una operación matemática fácil de triángulo semejante puede sacar realmente los pasillos de progresión real que utilizaba esa persona en esa montura. Todos los fabricantes con los medios tecnológicos que hay lo pueden realizar y lo único que necesitan es conocer ese dato. Una vez tomadas las medidas de los parámetros tradicionales y este otro que introduce Juan José, se tendrían unas lentes plenamente adaptadas a las necesidades del paciente con presbicia. La Universidad de Sevilla ya ha registrado la patente Innovación en el campo sevillano de Reina Mercedes.